Dejarte Que me cansaste Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldivo Te destierro de mi alma Y mi corazón Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldivo Te destierro de mi alma Y mi corazón Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldivo Te destierro de mi alma Y mi corazón ¿Dónde está el bebé de Gabriela? Es una cosa horrible. Yo lamentablemente quería evitarla, pero... Dada su insistencia, no me queda otro remedio. Lo único que le pido, doctora, es que venga sola. Porque esta experiencia quisiera evitársela a los familiares. ¿Qué experiencia, doctor? Está bien. Eh... Voy... Voy para allá. ¿Qué pasó? Tengo que... Quiero ir a ver al doctor Pollack y no quiero ir sola. ¿Podés venir conmigo? Es lo que yo creo. ¿Quién llamó? ¿Qué? ¿Quién era? No, no. Vamos a... A ver unos papeles. Unos trámites. Eh... Después les contamos. Cuándo hablamos. Te prometo que sí. ¿Dónde venimos? Consuela, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Ay, Lau, qué horror. Bueno, sí, me quedo acá. ¿Dónde querés que vaya? Me quedo acá, cuidándote el paquetito. Bueno. Un beso. Chau. Estudio Casenave. Muy buenos días. ¿Diana? Soy Román. Román Machado. Ay, hola, Román. ¿Cómo estás? Te aclaro que no hace falta que aclares porque sos el único Román que conozco. ¿Cómo andás? Bien. Necesitaba hablar con Laura. Es por un tema del laboratorio y es urgente. ¿Está? No está. Pero podés llamarle al celular. Aunque no creo. Lo debe tener apagado porque está en un lugar que... Decime dónde sea. Me pega una escapada. Hay que tener estómago, ¿eh? Pero te dije, Diana, es urgente. Decime. Está en la morgue judicial. Sí, sí. Un lugar feo. Te voy a hacer caso. Voy a hacerle una llamada y si no me atiende me voy hasta allá. Chau. ¿Te vas a ir? Sí. ¿Preparada? Sí. Esta es una situación desagradable y contradictoria. Son cosas que no deberían pasar. Pero pasaron, doctor. Pasaron. No entendemos por qué. Tenemos muchas dudas. Esto que a usted le parece desagradable es el primer paso para poder entender algo. Algo de lo que pasó. Doctor, permítame sugerir algo. Esta situación es muy traumática y para usted, que es familiar directo, lo va a hacer más. Así que yo sugiero que pase la doctora. Yo le agradezco la sugerencia, pero yo voy a pasar también. ¿Estamos? Lamentablemente tengo autorización para una sola persona y yo insisto en que... No me importa su autorización. ¿A quiénes? Yo voy a pasar de todas... Agustín. Pará. Está bien. Voy a pasar yo. Va a estar todo bien. ¿Está? Por acá, por favor. ¿Vos estás seguro de lo que me acabas de decir? Sí, sí, Martín. Estoy seguro. Mirá, Marcos, que de esto no hay retorno, ¿eh? No, ya lo sé. Ya lo sé. Gracias por avisármelo, pero es lo que quiero. Ahora, ¿te puedo preguntar a qué se debe el cambio de opinión? Me pediste que le invente una enfermedad congénita a Verónica. Y ahora, ¿te echás atrás? Siento una tremenda compasión por Julia. Ella quiere un hijo y yo se lo voy a dar así. Bueno, pero ¿de ahí a tener un hijo con esta chica? Sí, bueno, pero no soy el primero ni el último, ¿no? Además, si es lo que Julia quiere, está bien. No, está bien. Tenés razón. Bueno, siendo así, voy a disponer de lo de la inseminación. Muy bien. Para que tengan en cuenta que Verónica tiene que estar ovulando. Sí, sí, claro. ¿Y después? Bueno, después, ya sabés, hay dos maneras. Supongo que vas a elegir el método artificial, ¿no? ¿Cómo el artificial? Claro, quiero decir que vas a dejar de lado el método natural. Pero, bueno, por supuesto. Si no, no tendría sentido esta consulta. ¿A qué se debe esa pregunta? No, está bien. Te lo quería preguntar solamente para que estés seguro. Hay parejas que lo hacen de esta manera. Ah. Nada más. Nada más. Nada más. No, no, no. Nada más. No, nada más. No, nada menos. No, nada más. Tienes que continúen. Quiero decirles que lamento mucho lo ocurrido, pero que tengo la conciencia tranquila porque hice todo lo posible en esa emergencia. ¿Hola? Sí, sí, Román, te escucho. A ver, sí, yo creo que sí te vas a poder comprar ropita nueva. Y de la buena. Y vas a poder cambiar de trabajo. Es más, creo que hasta vas a poder comprarte un autito usado. Lógicamente despacio, no hay que levantar sospechas, ¿cierto? Muy bien, todo muy bien. Ya te voy a avisar de este trabajo nuevo, lógico. Un muy buen trabajo. Para ir despacio con un muy buen sueldo. Eso. Es más, podemos buscar hasta una muy buena secretaria que se te siente a UPA. Donde puedas redactarle. ¿Eh? Sí, señor. ¿Cómo te gustaría taparle la boca a tu hermano, no? Demostrarle que podés hacer las cosas por vos mismo. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Tiene que ser creíble. Tiene que ser creíble. Sí, señor. ¿Se entiende? El crecimiento tiene que ser personal. No hay que levantar sospechas. Muy bien. Usted va a empezar a cambiar la suerte. Y eso es lo que importa, pero tenés que ayudarme. Sí, señor. Sí. Vamos a estar eternamente agradecidos del trabajo que has hecho para nosotros. Sí, señor. Sí. Y otra cosa más, y la más importante. Atendelo. Tenés que estar triste. Acaba de morir tu primer hijo. Sí, señor. Sí. Un poquito más. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Fernando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan alterado? Vengo a buscar mis cosas. Yo no tengo más nada que hacer acá. No pienso ser cómplice de lo que están haciendo. No, Fer, te estás equivocando y mal. ¿Sabés? Déjame en paz. ¿Y la cámara que tenías acá dónde está? Yo ya estoy hundido. Pero a ustedes les falta muy poco para caer. Fernando, vos no podés actuar como un adolescente impulsivo. Mi amor, podés ofender a mucha gente. Vos y tu gente se pueden morir por mí. Bueno, mira, esto es por tu propio bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Abrí esa puerta! ¡Abrí esa puerta, Virginia! ¡Abrí! ¿Quién vino, Consuelo? Agustín. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi bebé? Gaby. Estuvimos con... con Laura viendo... Nadie te mintió. Desgraciadamente, el bebé... No. Mi bebé no se murió. Sí, bebé. No, no se murió. Tú sabes que yo te quiero y nunca te mentiría. Yo lo vi nacer a Agustín. No se murió. No se murió. No, Agustín. Yo lo vi nacer a mi bebé. No se murió. 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 Adelante. Gracias. Disculpa que te traje a casa, pero me parecía el lugar más cómodo para hablar. ¿Por qué no te sientas? No, la verdad es que no tengo mucho tiempo. Román, ¿qué necesitabas hablar conmigo? Quería hablar de Fernando. ¿Por qué estás ahí, Virginia? ¡Abrime la puerta! Fernando, es por tu propio bien. Ya lo vas a detectar. Pero ustedes están locos. Los van a terminar todos en la cárcel. Fer, mi amor, no estás haciendo lo que te pedí. Pero no te das cuenta que si no soy yo, alguien los va a denunciar. Fer, acá estoy. Andá a tu escritorio. Andá a tu escritorio y sentate. Quedate tranquilo que vas a recibir una llamada. Si no me abrí la puerta, la voy a tirar abajo. Tranquilo, Fernando. Todavía sos atractivo para mí, ¿lo sabías? Y extraño algunas noches que pasamos juntos. Hay que reconocerlo. Para algunas cosas sos un virtuoso, pero para otras dejas mucho... ¡Abrí! Fernando, tranquilízate. La puerta está blindada. La hizo blindar tu suegra en el último tiempo. Andás a ver por qué, ¿no? ¿Tendría miedo? Toma un poquito, mi amor. Un poquitito. ¿No querés? Polak miente, por eso me llevaron a ese lugar. Te llevamos a ese lugar porque no había opción. Se cortó la luz en la clínica. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí con vos, ¿te acordás? Y al lugar que fuimos tenía todos los elementos necesarios para que no pasara nada y... A mí nunca me gustó Polak. Nunca me gustó. Lo dije siempre. Entonces, esto para que tome cada ocho horas. ¿Eh? Le preguntás cómo se siente. Si se siente bien, interrumpís. Sí, totalmente. Con esto ya está bien. Está muy bien, mamá. No te preocupes. Bueno. Bueno, Mati. ¿Te veo? Cualquier cosa, me llamás o me lo traes, ¿sí? Sí, sí. Bueno. Listo. Una chupaleta para después. Después. Cuando estés bien. Cuando estés bien. Listo. ¿Sí? Vamos. Fuera. Su ruta. Un abrazo. Chao, chao, chao. Doctora, ¿vos vas a pasar al próximo paciente? Bueno, dale. No, no, no. Perdón. Necesito hablar con las dos. ¿Qué pasa? No, que hablé con el doctor Rizo. Los análisis están bien. Está todo bien. Así que... Va avanzando naturalmente todo el proceso. Y eso era lo que les quería contar. Que como verán, estoy haciendo lo que ustedes dos quieren. Gracias. Y gracias. Ya, Laura, si te hablo es por el bien del laboratorio. Sí. Con tu papá teníamos pensado comprar un cromatógrafo de alta resolución. Mmm. ¿No tenés idea qué es? No. Es una máquina que pondría al máximo nivel la tecnología de la empresa. Es eso. Sí, sí. ¿Y cuál es el problema? Fernando. Ajá. Se opone. ¿Le explico por qué? No supo darme ninguna razón científica. Yo, si me permitís, tengo mi propia conclusión. Sí, ¿y cuál es? Que Fernando no es un hombre emprendedor. Está indiferente. No muestra ningún interés por los asuntos de la empresa. Por eso quería hablarlo con vos. Sí, sí, sí está bien. El asunto es que hay una oferta y no podemos tardar, no podemos perder tiempo. Pensé que a lo mejor vos podías convencerlo. Román, de verdad lo que me pedís es difícil. Fernando es el presidente de la empresa y yo... Sí, lo entiendo, eso lo entiendo. Pero, por otro lado, tenemos la posibilidad de colocar a los laboratorios al máximo nivel en tecnología. ¿Y vos pensás que justifica tanto así la inversión? No solo eso, yo cuento con el financiamiento. Solo falta convencerlo. ¿Y por qué pensás que yo lo puedo convencer? Porque sos, vos sí sos una mujer emprendedora. Igual que tu papá. Era un tipo luchador que siempre ganaba. Por eso los laboratorios están donde están, ¿no? Sí. Fernando no está bien. Yo no me atrevo a preguntarle por qué es el presidente de la empresa, pero... Bueno, por eso me permití hablar con vos. Sí, bueno, las cosas entre nosotros no están bien y... Y eso creo que lo ha afectado más de lo que yo pensé. Imagina. Con más razón, vos pasarías a ser la única persona a la que él escucharía. Bueno, está bien. Está bien, voy a hablar con él, pero no te prometo nada. Primero igual me quiero informar, Román, porque de tecnología no... Lógico. No sé mucho. ¿Agua? Bueno, sí, un poquito. Ay, te quemé, perdóname, Laura, te quemé. No, no, todo bien, todo bien, todo bien. Esto se arregla de una manera. ¿El baño? Allá, perdóname, Laura. No, no, todo bien. Qué torpe. ¿Acá? Sí, ahí, perdóname. Ábrime, Virginia, por favor. Terminemos de una vez. ¡Ábrime! 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 Voy a llamar a la policía, Virginia. Así que andá pensando lo que vas a hacer porque voy a contar todo. Hola. Hola, Fernando. Adivina con quién estoy. ¿De qué hablas? De tu mujer. Que está acá en mi casa. Y vos te acordás del sótano de mi casa, ¿no? Bueno, ella está muy cerca de ahí. Y yo podría tener una inyección en la mano. ¿Qué te parece eso? Que no se te ocurra tocar a Laura. ¿Qué querés? El video que grabaste. Ya mismo lo quiero. No sé de qué video me estás hablando. No te hagas el idiota. Tengo una cámara en la cámara en la cámara. Para en tu despacho. ¿Quiero el video ya mismo o a Laura puedes llegar a pasarle algo? ¿Qué te parece el intercambio? ¿Querés que te diga? No creo que Laura esté ahí. Ah, ¿no me crees? Ahora te paso con ella. Laura, disculpame, te manché la ropa. No, no, ya está, ya está. Es para vos, tu marido. ¿Fernando? Sí. ¿Hola? ¿Estás bien? Sí, sí estoy perfectamente bien. ¿Qué haces ahí? Nada, hablando temas de laboratorio. Laura, ¿no tenés nada que hablar con Machado? Yo creo que sí. Román es una persona muy preocupada por su trabajo. Por eso estoy acá. Bueno, está bien. Después lo hablamos más tranquilo. Pásame con Machado. Como quieras. Decime. Que no se te ocurra tocar a Laura. Yo te voy a dar lo que vos me pedís. Pero no toques a Laura. Bueno, perfecto. Cualquier novedad me llamás. Estoy en casa. Hasta luego. ¿Gaby? ¿Gaby? ¡Gaby, abrí! Bueno, la verdad que tengo que agradecerte, Román, por haberte animado a hablar conmigo de este tema. Agradezco tu sinceridad, sé que lo hiciste por la empresa. ¿Puedo hacer algo más por vos? Eh, no, 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 sí. Ah, bueno. Sí, en la medida de lo posible, ¿te puedo pedir que ayudes a Fernando en sus gestiones con el laboratorio? Sí. Bueno, gracias. Yo a cambio prometo convencerlo con la... Cromatógrafo. Eso, eso, sí, ya me acordé, cromatógrafo. Exacto. Bueno, contá conmigo. ¿Qué hacer por un lado? No, 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 me voy en el taxi. ¿Seguro? Sí, no te preocupes. Pero por favor, te aseguro yo... No, está, no hay problema. Uy, esperá que busco la llave. Ah, bueno, bueno, también. ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? No sé, no me fijé. Tenme paciencia, me pasa siempre con las llaves. ¿A vos te pasa? No, pero debe ser lo único que no pierdo en la vida, así que yo también te entiendo, soy un desastre. Dame un minuto. ¿De dónde me conocés? Ah, ¿y cómo conseguiste mi teléfono? Sí, bueno, igual te voy a decir una cosa, no es muy de hombres andar persiguiendo a una mujer. ¿Cómo que no sos hombre todavía? ¿Cuántos años tenés? Dieciséis, mi amor. Me parece que sos un poquito grande para mí. Sí, no, no va a poder ser. No. No, 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 no. Te voy a cortar. Chao. ¿Será posible? ¿El único hombre enamorado de mí, dieciséis años? ¿Cuántos años tenés, señor Robio? ¡Qué sola estoy! ¿Dónde está el sobre que te di para Laura? Lo dejé en el escritorio. ¿Está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Laura, no me molestés. Dígame una cosa. ¿Hola, cómo es? Ahora no, estoy elaborando el duelo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No querés a Gabriela? Por favor, carajo, crecé. Crecé, Gastón, por favor. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que ella perdió un hijo? Yo también perdió un hijo. Entonces abrazame. O llorá. Pero decime que te pasa y por dónde te pasa, a ver. O tengo que quererle a Gabriela. Y no era tu hijo. Pero qué papelón. Espero que no seas así en el laboratorio, ¿no? Porque si no, sí me preocupo. No, no, no. Te prometo que como científico soy mucho más responsable que como amo de casa. Bueno. Te lo prometo. Ah, tomate el tiempo, buscá tranquilo. Como dice, Napoleón, vísteme despacio. Que estoy apurado. Exacto. Como convengamos que fue un día lleno de accidentes, ¿no? El café, ahora las llaves. ¿Teléfono? Sí, ya sé. ¿Hola? Ya tengo el sobre conmigo. Déjala ir. Dáselo a mi secretaria, que me llame ella. Déjala ir, carajo. Ya se lo doy. Bueno, perfecto. Espero el llamado de mi secretaria. Gracias. Fernando, ¿qué pasa? ¿Pero cómo me vio a olvidar? Me hiciste el héroe melancólico. Parece que estuviera... ¡Te dije que te olvides! ¿Qué, Verónica? ¿Qué de qué? Me parece que tendríamos que hablar. Los detalles del proceso de fecundación lo vamos a hablar entre los tres. Marcos, no te pongas a la defensiva. Pero me parece que hay cosas que es mejor que no las hablemos los tres. ¿Como por ejemplo cuáles? ¿Y si te digo que te quiero agradecer? ¿Qué me querés agradecer? Confiar en mí, en mi lealtad y en mi cuerpo. Bueno. De nada. Podés irte. ¿Y si te digo que se me ocurra algo más? Verónica, tengo trabajo. Sí, conmigo también vas a tener trabajo. Va, ahora le podemos llamar trabajo. ¿A qué te referís? ¿A vos qué te parece? ¿La verdad proponés la inseminación artificial? Teniendo el método natural que no sale tan bien. No piensas parar nunca, ¿no? ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué no ser el amor? Si ya lo hicimos. Encima, ahora tenemos una muy buena razón. Bueno. Bueno, yo ahora te propongo que salgas de mi oficina. Los como por qué y cuándo de este delirio los discutimos en otro momento. Cuando quieras, doctor. Acá lo tenés. Llamó inmediatamente a la basura de tu amante. Vamos, dale, Fernando. ¿Qué pasa? Ahora que con tu mujer había terminado todo ya. ¡Me dije que llames! Hola. ¿Está todo en orden? Sí, parece. Al menos me dio un cassette. Mientras no sea Blancanieves y los Siete Nanitos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo sabemos que no hay más copias? ¿Pero en qué momento voy a hacer copias? No tuve tiempo. ¿Por qué no se toma el trabajo de verlo? Decile que lo escucho gritar. Esta vez vamos a creer en él para tener un poco de confianza. Chau. ¿Quién está? Mi dejadito es un personaje. Si fuera por mí, tendría la casa llena de... ¡Uy! ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Te llevo! No, 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 me voy al taxi. ¿Cómo no, cómo no? Después de todo lo que me hice vivir, el café, las llaves, por favor. Le juro que no choco. Bueno, dale, pero es tarde. Vamos. ¿Qué pasa? ¿No califico para ser padre? Estoy diciendo eso. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo no soy el padre? ¿Que soy un cornudo? Lo que te estoy diciendo es que si te acaba de morir un hijo no te importa nada. ¡Nada! ¡No te importa nada! ¿Qué te dijo que no me importa? ¿Qué sabes lo que me pasa a mí? ¿Por qué carajo me decís que no me importa? A ver, ¿por qué no lloro? ¿Eh? ¿Por eso? Ya lloramos suficiente, ¿no? ¿Querés que llore más? ¿Voy a ser mejor persona si lloro? ¿Todos me van a entender? ¿Vos llorás muy seguido? ¿Vos no sos mejor que yo? No me vas a ver llorar. Porque tu hermano va a cambiar, ¿sabés? Me veí mucho mejor en esta vida que a vos. Voy a salir de esa pocilga de mierda en la que estaba. Y Gabriela conmigo, si vas a ir a vivir. Voy a tener muchos hijos, ¿sabés? Todo lo que vos querés. Sin llorar. ¿Dónde está el paquete, Diana? No, no, no. Te quedaste encerrada con Bond, James Bond. Porque esas cosas no me pasan a mí. ¡Nuelita! ¿Dónde está el paquete? El paquete que me dejó Fernando. Ah, supongo que en su casa, en su mano, en su oficina. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? Vino y se lo llevó. ¡Taca! Toma. ¿Qué pasa? ¿Te parece poco? Por la simple tarea de mostrar el cadáver de un bebé, ¿cuánto esperabas? No sé, pero al cuerpo lo tuve que localizar y después aguantarlo para que no se lo lleven. ¿De dónde lo sacaste? Lo trajo la policía. Y ahí quedó. Nadie reclamó. ¡Qué barbaridad! Le voy a decir al jefe de la morgue, que yo le voy a dar cristiana sepultura. Tomá. ¿Conforme ahora? ¿Dónde está mi hijo? Andá y tomá un comprimido cada doce horas. Andá nomás. Le pregunté dónde está mi hijo. ¿Se sabe algo de sabotaje del generador? Lo único que supimos son los siete puntos que le tuvieron que dar a la guardia de mantenimiento. Pobre hombre. Le quedaron los palos. Sandrita, ¿me quedás de solas, por favor, con Agustín? Sí, doctor. Yo ya colgué los guantes. Buenas tardes. Gracias. ¿Podemos hablar? ¿Hacemos terapia? Con café de por medio. ¿Qué? Lo que a vos te pasa, Gabriela, es normal. Eso se llama negación. Cuando la realidad es muy dura. Es muy difícil de aceptar. Pero tu hijito murió, Gabriela. Murió. Eso no se lo voy a creer nunca. Entonces, el tiempo me dará la razón. Usted es un hijo de puta. Me robó a mi hijo. Gabriela. Todos ustedes me robaron a mi hijo. ¿Qué estás hablando, Gabriela? ¿Quiénes son todos ustedes? Vos lo que necesitas es ayuda, Gabriela. ¿Por qué no hablás con la doctora Casenable? Ella vio el cuerpo de tu hijito muerto. ¿Qué querés? ¿Verdos vos también? Yo no te lo aconsejo, Gabriela. Te estoy hablando como padre en este momento. No como médico. Lo que vamos a hacer es yo me voy a encargar de los gastos para darle a tu hijito cristiana sepultura. Pero para que tu hijo descanse en paz, Gabriela. Vos tenés que asumir esta realidad. La tenés que asumir. ¡No me toques, hijo de puta! ¡Usted me robó a mi hijo! ¡Lo voy a matar! ¡Usted me robó a mi hijo! ¡Lo voy a matar! ¿Por qué me roban a mi hijo? ¿Por qué me los económicos? ¡Voy a temer! ¡Voy a matar! Hola. ¿Qué hacías en lo de Machado, Laura? No, no. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué fue lo que le diste a Diana que era para mí y después te arrepentiste? ¿Quién va a contestar primero? Era una pavada, Laura. ¿Qué pavada? ¿Una pavada? Estaba desesperado. Quería, no sé, conmoverte con algo, tratar de llamar tu atención y se me ocurrió comprar una pulsera, un colgante, una laja. Y nada, enseguida me di cuenta que no era por ahí y me arrepentí. Es eso. ¿De verdad era eso? No, no, Laura, ya no me crees ni cuando digo buen día. Machado quería hablar conmigo sobre la compra de un aparato de laboratorio, un cromatógrafo. ¿Insiste con eso? Sí, sí. Sí, dice que mi papá quería comprarlo, pero que vos no estás convencido. Mirá, Laura. No, no, no. No, no. Espera, espera. Yo no entiendo nada de esto, Fernando, de verdad. Yo soy simplemente una abogada. Lo único que te puedo decir es que reconsideres la propuesta de Machado, nada más. Pero vos sos el presidente. Vos decidís. Yo y el directorio, Laura. Está bien. Perfecto. Y me sorprende lo de las joyas, porque a mí no me gustan las joyas. No te acordás, ¿no? Acepté, Agustín. Acepté. ¿Julia quiere un hijo? Le voy a dar un hijo. Está firmando la sentencia de muerte de tu matrimonio, ¿lo sabés? ¿Acaso no estaba firmada ya? No lo sé, decime vos. ¿Vos la seguís queriendo? Pero qué pregunta. No, te agustín. Es Julia. Es mi mujer. Es la mujer de toda la vida. Lo que pasa es que también tengo la sensación que... ...estoy enamorado de una ilusión. Julia hoy es un fantasma de lo que fue. No le aguanto su mirada, no le aguanto su ansiedad. Me está todo el tiempo proponiendo algo que... A lo que no puedo responder, ¿entendés? Es la vida con ella se convirtió en una frustración permanente. ¿Pero por qué no te das una chance y le das una chance? Apuesten a la adopción, por favor. Pero está obsesionada con tener un hijo ya. Me pone contra la pared, no sé de dónde sacar fuerza para resistirme. No puedo, me exige, me pide. Me atreve a contar, ¿sabes lo que hizo? Bueno, me pidió que... ...tuviese relaciones con Verónica para concebir nuestro hijo. Y Verónica permanentemente me propone lo mismo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que tengo que alimentar al bebé? No empieces, te lo pido por favor, ¿eh? ¿Sabes cómo se iba a llamar? No sabes el nombre, ¿no? Lucas. Sí, Gaby, mi amor, ¿cómo no? Yo voy a estar con vos, vamos a estar las dos juntitas, como siempre. Por supuesto que sí. Lo que no entiendo es por qué te fuiste de acá. ¿Por qué tenés que estar con Gastón? No tenés obligación de estar con Gastón. Mirá que me cuesta decir lo que te digo porque yo lo crié y yo lo amo, pero... ...no tenés necesidad de estar más con Gastón. Yo también te amo. Trata de descansar, chiquita. ¿Hola? Sí, cómo no. Un momento, por favor. Disculpe, señora, es para usted. ¿Quién es? El doctor Agustín Rivero. Bueno, ya voy. Sí. Perdón. Gracias. Permiso. Hola. Hola, Laura. Perdóname que te moleste a esta hora. No, no, decime qué pasa. Quería saber si mañana me podías... ...acompañar al cementerio. Sí, claro, cómo no. ¿A qué hora es? No sé, pasa a las nueve por acá. Gracias, mi amor. De nada, mi amor. Chao. Perdón. Mañana entierran al hijo de Gabriela. ¿Te querés venir? Claro que sí. Si vas a necesitar mi auto, úsalo. No, no. No, úsalo vos. Gracias. 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 Garamendia, llegó a su momento. Es su turno. Dentro de esta jugada perfecta. ¿Nos imagina la satisfacción que me da el poder colaborar? Lo sé. Me admiro mucho su lealtad. Pero usted me debe algo, señor. Y lo espero con ansiedad. Luciana, ¿puedes traer a mi hijo? El elegido. Gracias. Gracias, señor. Gracias por haberlo traído al mundo. Gracias por permitir que mis ojos lo contemplen. Es bello. Es... Bello como... Como la aurora que viene para Luciana. Alabado sea. Puedo en ese mar, Luciana. No han sido designados ya los padres de crianza, señor. Sí, Garamendia. Se trata de un matrimonio muy especial. Cumplen con todos los requisitos. Están preparados para recibir al elegido con todo el amor que se merece. ¿Y quién es un señor? El matrimonio Soler. Julián y Marcos Soler. Ellos van a ser sus padres. En los próximos 33 años. ¡Ay, Dios mío! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, socorro! ¡Ayuda! El pequeño Lucas no conoció esta vida. Pero ya goza al lado del Señor de la felicidad eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 La única reacción de Gabriela ante esta situación es la negación ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, cállese ¡Mamá! 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 ¡Mamá!